El jefe de Departamento de Investigación Normativa de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Sotero Santiago Domínguez, aseguró que en lo que asumió el cargo Josefina Cruz Mendoza como titular de la Secretaría, se han registrado 14 casos de violencia política en contra de indígenas oaxaqueños, casos que fueron ya documentados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y a los que ya se les está dando seguimiento. Bueno, lo que tenemos documentado en este momento son más de partidos, perdón, de derechos políticos que se tiene a través del IEPCO, que tiene un registro alrededor de 14 municipios que tienen este conflicto, pero son violaciones a la participación política de los indígenas. Ese es el que tenemos registro en este momento. Hay otros muchos, pero nosotros estamos haciendo la copia de la información, pero lo que sí sabemos con certeza es lo que está a través del IEPCO registrado en tiempo y forma. Dijo que violencia contra los derechos indígenas siempre ha existido en el Estado, sin embargo, lo que más se ha registrado son los políticos, como ocurrió en las pasadas elecciones. Señaló que es por eso que se han implementado diversos talleres para dar a conocer los derechos de los pueblos originarios e individuales, pero sobre todo tratar de que estos ya no se sigan violando y denigrando en las etnias que son víctimas de las consecuencias de los procesos electorales. Bueno, en primera es una invitación que hace el Honorable Ayuntamiento de Valle Nacional a través de la Regidoría de Asuntos Indígenas a la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado y nosotros venimos a impartir el taller de, primero, de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en función de eso están los derechos individuales de los pueblos indígenas. Y justo ese es el tema que estamos dando a conocer a la ciudadanía para que sepa lo que la ley a nivel nacional, a nivel internacional, hace el reconocimiento a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Dijo también que otra de las finalidades de estos talleres es tratar de rescatar el legado que les dejaron sus antepasados, como el rescate de la lengua materna, así como la preservación de los recursos naturales que ha sido afectado ante el desconocimiento de leyes para defender lo que por ley les corresponde. Explicó que las etnias también deben de ser parte de la transformación del país y es por eso que mencionó que es necesario que los pueblos originarios continúen preservando sus culturas y sus legados como un derecho que les corresponde, resaltando que son los indígenas los que crearon la civilización antes de que se conformaran los municipios y comunidades. Es por eso la importancia de que los pueblos originarios puedan conocer todos sus derechos. Porque tienen que también aprender a ser parte de la transformación que requiere nuestro país, que conserven su naturaleza, que conserven sus costumbres, su lengua, sus tradiciones, que hagan uso de la transmisión oral de la lengua porque en muchas zonas del Estado se están desapareciendo las lenguas. Cuanto nosotros los indígenas, antes de que existieran los asuntamientos, antes de que existiera el Estado, vivíamos nosotros los pueblos indígenas, los pueblos originarios y eso es lo que tenemos que retomar para que este tanto daño que está haciéndose a nivel internacional, estatal, daño a la naturaleza, pues es la única manera de revertir este daño, es tomar conciencia de nuestra convivencia con nuestra naturaleza. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.